Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo. Me da mucha alegría estar con vosotros. Es verano y en verano pues vamos a tener, estoy ya subiendo pues algunos capítulos de las novelas que he escrito años atrás. Pues verano es una época fantástica para los que tienen mucho tiempo pues para leer, si les apetece. Hoy tengo un tema que va sobre cretinos. Diréis, hostia, ya estamos. Cretinos que son necios o es lo que a veces me habéis escuchado hablar en este canal, que era la diferencia entre ignorante e imbécil. Y aunque suene un poco así, no asustaros que no pasa nada. Ignorante es alguien que desconoce algo. Nosotros somos todos muy ignorantes. Yo, el primer campeón de ignorancia. ¿Qué tiene de bueno ser ignorante? Que si no sabes una cosa la puedes aprender. ¿Qué tiene el imbécil? El imbécil es que no tiene facultad para darse cuenta de que no le funcionan los plomos bien, no hay conexiones neurológicas constantes o están todas ahí en un lado como pegándose cabezas en la pared y persiste, 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 insiste. Yo también he sido un imbécil alguna de las veces, no tengo duda. Vamos, lo tengo clarísimo. Y el tema de hoy, que tiene que ver con esto, tiene que ver, por ejemplo, con algo que nos afecta a los adultos y a los chicos. Sabéis que últimamente se escucha, bueno, empezamos con lo de la economía de la atención. Que ya hemos definido aquí lo que era. Vamos, el robo de la mente para tenernos todo el rato enganchados a una tableta, a un teléfono o a un ordenador. Con nada creativo. O sea, todo soma. Placer y tontería. Saben que nos gusta mucho a todos. Y luego habéis oído también mucho lo de los nativos digitales. Ay, es que son nuestros hijos, los chicos de ahora y las chicas son nativos digitales. Y claro, los franceses, que son muy dados cuando escriben intelectualmente y se ponen las pilas a tocar las canicas, pues tienen un señor que es un doctor en neurociencia, que se llama Michel Desmourgette, que sacó un libro hace unos años, muy divertido, que tituló Cretinos Digitales. En realidad, la fábrica de cretinos digitales. Y claro, ese señor que se dedica a estudiar el cerebro, pues ha descubierto un montón de cosas acerca de cómo la estupidez ha ido ganando el campo. Ha ido tomando nuestros cerebros para hacernos cada vez menos inteligentes, menos dotados, más bonitos. Mucho más bonitos. Lo importante de esto, y la paradoja de esto, es que este libro se convirtió en España y en América Latina, yo digo que va a tardar nada en hacerse el número uno. En Francia, el número uno de ventas, el ensayo. ¡Guau! Todos los padres preocupados, todos los adultos preocupados, todo el mundo hablando de eso. La realidad es que el discursito es fantástico. La realidad también es que no pasa nada. Hemos leído el libro, podemos hablar con los amigos de los cretinos digitales, siempre señalando a los demás, nunca a nosotros, pero en realidad al día siguiente o ese mismo día estamos haciendo lo mismo. Es tan fascinante que hasta los gobiernos y estados y los ministerios de cultura les dan premio, premio de ensayo, le dieron nacional, de Francia, con lo cual dice uno, hostia, pues el Estado apoya esto y tal. Y dices, bueno, y entonces el Estado que le gusta tanto estar pendiente de todo, por ejemplo, impuestos de tabaco, impuestos de alcohol, impuestos de todo, ¿qué puedes decir, qué no puedes decir? Digo, joder, si ha descubierto este el doctor en neurociencias, ¿cómo no podrá intervenir? Decir, hostia, pues vamos a meterle manos a estas plataformas. No. Aunque en Europa se está haciendo algo con Google, que se le ha ido un poquito la manita. No. No. También es conveniente saber en este, me acabo de acordar del vídeo que hice ayer acerca de la propaganda, también es importante entender que el hecho de que seas doctor en neurociencias, alto cirujano, gran psiquiatra, no quiere decir en realidad nada, porque más allá de eso que es el conocimiento, está la empresa, es decir, los kiki de los monos, los dineritos, el poder, el acceso, la fundación, la fundición, fundición de plomos, el research, la investigación, que tengo, reconocimiento. ¿Y qué pasa? Los que tienen pasta, literalmente, de verdad, compran, compran, como vas al súper, nosotros vamos al súper a comprar pan, leche, cacahuetes, frutos secos. Esta gente va al mercado del conocimiento a comprar doctores, investigadores, científicos, entonces es muy normal, súper normal, como en la vida mismo, encontrarnos con grandes, grandes pensadores, que yo soy neurocientífico, que trabaja, pues para Google, para Facebook, ¿por qué? Porque les interesa saber cómo pensamos, ¿para qué? Para utilizarlo. Está lleno de psiquiatras y psicólogos, todos estos, igual que la CIA, el FBI, todas las policías, todo, 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 todo. Entonces, vamos a revisar un poquito lo cretinos que somos. Cretinos es, graciosa la palabra, es muy francesa, viene de cristiano, y viene de unos cristianos de un lugar determinado, de Francia, creo que era, que como eran tan, tan buenas personas, los demás les decían cretinos. En realidad, la palabra significa, a día de hoy, estupidez, idiotez, falta de talento. Cretino también, es un, viene del origen de una enfermedad que tiene que ver con esto de la garganta, no me acuerdo exactamente que es, es un trastorno, una enfermedad, y no me sale el nombre ahora, bueno, ya me saldrá, de qué es. Entonces, cretino para entendernos significa, sí, de las tiroides, perdón. Entonces, vamos a revisar a estos cretinos, los cretinos que somos, porque es muy, sobre todo para los niños, pero os lo podéis aplicar a vosotros mismos, porque los papás están muy preocupados con las pantallas de los niños, cuando los utilizan, con qué edad, si se van a la habitación, qué contenido ven, pero nosotros no tenemos filtro tampoco. Dice Michel Desmourgett, hay que ser un insensato para sostener que esta orgía digital no tendrá consecuencias negativas entre los más jóvenes. Pantallas, smartphones y videojuegos están produciendo un saqueo intelectual. El uso de estas pantallas provoca un descenso súper pronunciado en las capacidades cognitivas. Con sólo dos años de edad, el consumo de dispositivos digitales diario ronda las tres horas. Dos años de edad. Un bonito con una plataforma que le hizo mi hijo cuánto está aprendiendo. de ocho a doce supera las cinco horas y en la adolescencia se dispara hasta las siete horas. Diarias, diarias, amigos. Es demasiado tiempo dedicado a algo que no tiene que ver con el desarrollo intelectual. Hay que ser realmente soñador, cándido, insensato o corrupto, yo creo que la palabra es corrupto, para sostener que esta orgía de pantallas a la que están expuestas las nuevas generaciones no tendrán consecuencias importantes. Este altísimo consumo, alentado por un marketing poderoso, es decir, la economía de la atención, que en realidad es la economía de la distracción, es un acumulador de horas perdidas, que come plasticidad cerebral. en las épocas de la infancia y de la adolescencia y que jamás se podrán recuperar. La literatura científica lo afirma claramente, cuanto más ven la televisión los estudiantes, los niños, cuanto más utilizan su smartphone y más activos son en redes sociales, peor notas obtienen. Esto no quiere decir que el ordenador no tenga ninguna virtud didáctica, sino que sus contenidos lúdicos opacan el resto. Por otra parte, la galopante digitalización de la enseñanza oculta la pauperización del sistema educativo. Un docente cuesta mucho, es difícil de formarlo y luego piensa y es difícil de contratar. Pero a los padres se les ayuda a digerir este brebaje digital hablando de revolución educativa digital. Un ordenador no enseña a pensar. Tampoco es capaz de sonreír, guiar, consolar, estimular, tranquilizar o mostrar la menor empatía, elementos fundamentales de la enseñanza. Las pantallas ordenadores, smartphone, iPads, corroen los tres pilares básicos del desarrollo del niño. La interacción humana, que son la interacción humana, el lenguaje y la capacidad de concentración. Cuanto más tiempo pasen, niños y adolescentes con móviles y ordenadores menos participarán en la vida familiar y social. Al mismo tiempo los padres, también usuarios habituales del mundo online, están menos accesibles para sus hijos y científicos y expertos están de acuerdo en que la convivencia entre humanos es básica para el desarrollo. Por eso existen estas disfunciones donde pongo un tweet injusticia en África pero me importa en carajo me pego una pepina o por eso podéis ver en un periódico digital una noticia se hunde un barco con 200 inmigrantes y al lado una foto de la señorita o el señorito con el bolso de Loe. Esto ocurre ¿qué pasa? Nada, mira, pues oye, igual está la próxima tienda tendrá dos componentes mitad de la tienda ayuda a África para que no se hundan y gárate 3.000 pavos en el bolso. Esto ya ocurre. Respecto al lenguaje las pantallas alteran el volumen y la calidad del habla y obstaculizan la entrada en la escritura. En el caso de los bebés de 18 meses cada 30 minutos que dediquen a un teléfono móvil duplica la probabilidad de sufrir algún retraso lingüístico es decir hacernos monosilábico ¿eh? 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 Es como esta fuma todo el tiempo. Los adultos también tenemos nuestras cosas ¿eh? No creáis. El día en que sustituyamos el factor humano por la herramienta digital los niños ya no necesitarán 30 meses para acumular un léxico de entre 750 y mil palabras como ocurre hoy sino 10 años. Es decir, un chiquito, ¡ay, cómo quiere mi hijo! ¡Ay, qué inteligente que es! ¡Ay, qué guapa que es! ¿Y cómo maneja el Instagram? ¿Y el WhatsApp? ¿Es una máquina? ¿Y el TikTok? Bueno, pues estos, en condiciones normales, tardarían 30 meses en aprender 750 o 1.000 palabras. Conforme va la cosa, para aprender 750 o 1.000 palabras, les llevará 10 años. O sea, así a los 70, casi ya cuando están a punto de liquidarse, sabrán hablar un poquito. Un poquito, no os creáis, porque esto es muy básico. Esto no es que... es muy básico. Sin concentración, es imposible estructurar el pensamiento en torno a un objetivo. Para la multistimulación de las... perdón, la multistimulación de las pantallas favorece la distracción y nos impide pensar con claridad. Bueno, esto de pensar con claridad tampoco está tan claro, porque en la época anterior a las pantallas, ya sabéis, pues guerra a las que queráis, religión a las que queráis, nos hemos matado como cochinos, seguimos igual, pero ahora con pantallas. O sea, tampoco nos pongamos aquí como antitodo, porque no es así, porque el mundo, previo a las pantallas, pues sí, sí, sabíamos hablar un poquito mejor, bastante mejor, alguien sabía latín, griego, magnífico, estudiábamos, qué maravilla, el arte, qué bonito, y luego nos matábamos como cochinos. O sea, que lo de claridad lo podemos poner entre paréntesis, ¿no? Lo dejamos ahí entre paréntesis porque la cosa claridad, claridad, no está muy clara. Desde el punto de vista neuronal, cuando el cerebro recibe un flujo sensorial permanente, sufre y tiene dificultades para desarrollarse, es decir, esa exposición a la luz constante. El uso excesivo de pantallas altera el sueño. Un pilar vital en el desarrollo infantil y no infantil, la falta de sueño o un descanso poco reparador nos predispone a ciertas enfermedades y alteraciones emocionales, además de incidir negativamente en nuestro nivel de atención. Las pantallas también incrementan el nivel de sedentarismo, es decir, sentadito, sentadito, me voy a sitio arrastrando. Quedarnos sentados nos mata, en cambio, hace el ejercicio, nos construye. ¿Quiere esto decir que tenemos que hacer ocho horas de ejercicio? No, pero sí que es verdad que la vida progreso que nos han contado es una vida de sentarse todo el rato. Es cierto, los que trabajan en las obras y esas cosas, o por ahí, o fontaneros, o pintores. Los demás, los de blue collar o el white collar, esto, los del collar blanco, estos sentaditos es bastante, o en oficinas o en restaurantes, o por ahí, de lechon de hito. Pero sí, por eso es importante lo del ejercicio. El continuo bombardeo de contenidos calificados de riesgo, es decir, sexo, drogas, tabaco, alcohol, ideología, violencia, ideología de género, de la calle ahora. Amigos, de la calle ahora, sí, mucho, tienen un enorme poder, por eso hay tantos niños de repente con 10 años que quieren ser transexuales, no saben lo que significa, pero ellos son pajarito, pajarita, y sí, es así. Y también ocurría antes con las superreligiones, no pasa nada, ¿eh? Y si las estamos parando, pues también habrá que parar a estos, digo yo. Tienen un enorme poder de prescripción hasta el punto de normalizar comportamientos o estilos de vidas negativos. Repito, por último, el contenido y el continuo bombardeo de contenidos calificados de riesgo. Están hechos con intención, acordaros de que están hechos con intención, de la intención de teneros la atención. Y rompernos la molécula del pensamiento. Estos contenidos pueden ser de sexo, drogas, tabaco, alcohol, violencia, género, ideología. Tienen un enorme poder de prescripción hasta el punto de normalizar comportamientos o estilos de vidas negativos. Así que diréis, bueno, vale, ¿y ahora qué podemos hacer? Esto lo cuento un poco de cómico porque nadie lo va a hacer, o muy poca gente lo va a hacer, pero yo le voy a contar. Pero ahora eres una madre preocupada, un padre preocupado, eres un adulto que estás preocupado. Cuando me has visto, digo, hostia, llevo 10 horas viendo aquí el telefonito y no me da cuenta. Uy, pertenezco a 34 grupos de WhatsApp, de los cuales 7 son de cachondeo. Y hoy he puesto 35 comentarios de imbécil. O sea, de sarcamo, broma, estupidez, no sé qué, no sé cuánto. De imbécil. Bueno, vamos a decir otra cosa. Bueno, de imbécil, lo dejamos de imbécil. Yo eso lo hice también. Nunca he tenido tantos grupos, pero sí, alguna cosa que otra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que padres o educadores podamos hacer ante el uso generalizado de las TIC? Se llaman TIC. Pues algunas cosas. Uno, antes de los seis años, nada de pantalla. Seis años, nada de pantallas. ¿Cómo? Nada de pantallas. Ya, pero es que mi hijo entonces te sale la madre al padre. Es que en el colegio los demás tienen teléfonitos ya. Es que se siente apartado de la sociedad. Pues hazlo fuerte, hazlo pensar, hazlo entender que no puede ser un borreguito. Porque si el borreguito es borreguito, y el borreguito un día dice el tonto jefe de los borreguitos, nos tiramos por el acantilado, como los pajaritos esos bobos, tú dices, sí, 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 sí. Y todos al acantilado. Antes de los seis años, nada de pantallas. Para crecer adecuadamente, los niños no necesitan pantallas. Necesitan que se interaccionen con ellos. Conversaciones, por básicas que sean, lectura de cuentos, juegos, ejercicio físico, pequeñas manualidades, bailes. Todas estas actividades ayudan a que el cerebro se forme de manera mucho más eficaz que cualquier pantalla. Esto me hace recordar a algún gilipoas, gilipoas es una versión de gilipolla, en francés, ahí inventado, que dice, uy, los chicos de ahora tienen una conciencia, los chicos de ahora son unos taraos. Vamos a decir, tampoco son unos taraos, son una fábrica, como dice este señor, de imbéciles digitales, de cretinos digitales. ¿Tienen una conciencia? ¿Están de un concienciado? No. Pero igual que tampoco nosotros. Vamos a poner las cosas en su justo término. Estas son las fábricas de cretinos digitales. Nosotros somos la fábrica de los ideologizados. ¿Qué leíamos? ¿Qué pasó en el mundo? Lo que ya sabéis. Por lo tanto, tontos, tontos, tontitos, éramos un rato. Todos. No preocuparos. Número dos. Después de los seis años, 60 minutos como máximo. 60 minutos como máximo, para que los que no sepáis, es una hora. 60 minutos máximo. Después de los seis años. En dosis moderadas, las pantallas no dañan. Siempre que los contenidos sean adecuados. ¿Y quién los dice? Tú. ¿Quién? El padre. La madre. ¿Cómo? El padre. Sí, es lo que toca. No te lo va a decir el nuevo inventor del género, lo que sea. No te lo va a decir el padre religioso. Me dijeron, locura. El padre y la madre. Por eso es importante la educación. Que la educación hasta el día de hoy ha sido un poco deseducación. O sea, terrible, pero no perdamos la ilusión. Por debajo de la media hora diaria, no tiene ningún efecto negativo. Limitar el tiempo digital es fácil. Casi todos los soportes, tablets, smartphone, videoconsolas, ordenadores, televisores, disponen de opciones para limitar el tiempo cuando se alcanza el límite establecido. Tres. Nunca en el dormitorio. Diversos estudios acreditan que el pico máximo de acoso escolar a través del móvil se da entre las doce de la noche y las tres de la madrugada. En parte, este tipo de bullying es posible porque hay un teléfono móvil disponible. Sin llegar a situaciones tan dramáticas, las pantallas en las habitaciones tienen consecuencias desfavorables porque aumentan los tiempos de uso, se accede a contenidos inadecuados y se pierden horas de sueño. El dormitorio ha de ser un laboratorio, un santuario libre de tecnologías. Ahora me contáis mirar a vuestros hijos, yo miro a mis sobrinos y eso, que es el dormitorio. También me miro a mí porque también a veces me llevo muchas veces el ordenador para ver películas, pero es igual, no es ninguna excusa porque la luz, en efecto, la luz es el mismo. Un santuario libre de tecnologías. Las habitaciones de los chicos son un laboratorio tecnológico. Se recomienda, esto me lo contó un amigo, David, dos horas antes de dormir no estar expuesto a ninguna pantalla. Ahora me contáis la película. La luz de la pantalla excita nuestro cerebro e impide el descanso. En el caso de los más pequeños, las consecuencias son aún peores, ya que la hormona del crecimiento se segrega durante el sueño. Es decir, se pueden quedar los niños escuchimirriados, es decir, pequeñitos, esqueléticos, y de ahí ya, ay, tengo trauma, tengo el ciclo ecológico que me afecta. Estas cosas, ¿qué pasan? Fuera, contenidos inadecuados. Los contenidos relacionados, entre otros, con la violencia, el sexo, el consumo de tabaco, el alcohol, ideologías, religiones, juegos de rol, tienen un profundo impacto en la manera en que niños y adolescentes perciben el mundo. Como mínimo es imprescindible respetar las recomendaciones por edades, pero también podemos hacer uso de otros métodos de control parental, como los sistemas de bloqueo disponibles en la mayoría de dispositivos. Es imposible controlar lo que se ve en casa de amigos o con otros teléfonos. Por eso es importante hablar con los hijos sobre los perjuicios de ver contenidos hiperviolentos, machistas, feministas, racistas, racistas blancos, racistas negros, de todos los colores, pornográficos, todo. Y de género. Ah, se me había olvidado. Cinco. Nunca antes del colegio. Las imágenes con muchos estímulos, muy rápidas y a mucha velocidad, merman la capacidad intelectual de niños y jóvenes. Es preferible que durante el desayuno se aburran. Aburran. O sea, que he dormido ahí. Duérmete, si quieres. Piensen en el día que les espera o hablen con los padres. El rendimiento escolar mejora enormemente. ¿Te aburres? Pues abúrrete. Enoui se llama en francés. Aprende el arte del enoui, ya que este señor es francés. Enoui, te vio. Ahí. Telefonito. No. Duérmete, hombre, duérmete. Seis. Guerra a la multitarea. Una cosa a la vez. Anda, mira por Dios. Mira por dónde. Nosotros somos, se nos ha ido a la boca a todos de, somos multitasking, multitarea. Mira, puedo bail, puedo limpiar, hacer la casa, pensar el trabajo, no sé. Es que nos ha molado. Todos, desde siempre, yo nunca recuerdo otra cosa que la multitarea. Las pantallas deben utilizarse una cada vez, sin coincidir con otras y fuera del alcance de los niños mientras comen, hacen los deberes o se relacionan con su familia y amigos. Es decir, prohibir los teléfonos en la mesa, prohibir los teléfonos en el desayuno, prohibir los teléfonos en el restaurante. Prohibir, prohibir. Hostia, prohibir, ya estás prohibiendo. Bueno, cambiamos la palabra, expropieselo, como dice, como decía el de Venezuela, ese tan gracioso populista, comunista, mangante. Expropielo. Pues sí, le aplicáis un expropielo. Os convertís en populistas y decís, expropiado. ¿Por qué? Porque soy comunista y te lo expropio. O decís, expropiado, porque soy capitalista y como tú no has pagado el teléfono, es mío. Le podéis aplicar cualquier de las dos teorías que son peculiares. Se las aplicáis a los hijos. ¿Qué qué? ¿Y se revelarán? Pues se revelarán. Entran en depresión. Aguanta. Aguanta, amigo. Aguanta. No utiliza las pantallas mientras se come, hacen deberes o relacionan con la familia. Claro, las pantallas y los deberes es complicado porque hoy está todo digitalizado. A mayor multitarea, mayor posibilidad de distracción. Hacer muchas cosas al mismo tiempo les hará memorizar y aprender menos. En definitiva, a rendir menos. Bueno, chicos, os dejo con esta cosa que podía llamar a lo presidente acerca de los cretinos, la fábrica de cretinos digitales en la que nos podemos meter todos. ¿Qué va a pasar? Nada. Seguramente, en cuanto acabéis de escuchar esto, tocaremos yo también el teléfono o alguna cosa, buscando alguna referencia de algún tipo. Un abrazo, os quiero mucho. Hasta mañana.